Dos directores destacados en Estados Unidos Frank Capra nació el 18 de mayo de 1897 en Visagino, en Italia y murió el 3 de septiembre de 1891 en La Pinta, California, en Estados Unidos Fue director de cine italo-estadounidense, ganador de tres premios Oscar Muchas de sus películas tuvieron gran éxito en los años 30 y 40 del siglo XX Películas, Qué bello es vivir, que se estrenó en 1946 y Mr. Smith Goes to Washington, que se estrenó en 1969 La figura de Frank Capra es de las más destacadas y conocidas tanto en Estados Unidos como a nivel mundial Frank Borsuchet nació el 23 de abril de 1893 en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos y murió el 19 de junio de 1962 en Hollywood, Los Ángeles, California, en Estados Unidos Fue director estadounidense Película estrellas dichosas que se estrenó en 1929 Por cierto, hoy, 23 de abril, se cumplen 130 años de su nacimiento La figura de Frank Borsuchet sí que es conocida, pero no tan conocida como Frank Capra que fue de las figuras, bueno, de los directores más conocidos tanto, bueno, he dicho en su diapositiva a nivel estadounidense como, bueno, estadounidense americano como mundial Pero luego ha habido figuras también destacadas en el mundo de director en Europa como Vicente Aranda Alfred Hitchcock Walt Disney Es decir, directores que han tenido un papel destacadísimo en Estados Unidos y sobre todo en Walt Disney más para los dibujos, para los niños Pero estas figuras que acabo de nombrar, tienen un papel destacadísimo en Europa y sobre todo Vicente Aranda en España Pero vamos, un montón ha habido Y con ello finalizo Comentar lo último que tengo El grado de historia Si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y comentar Saludos Adiós